¿Qué pelotuda? ¿Por qué se reía riendo? ¿Qué pelotuda? Me doy vergüenza ¿Te das cringe? Hola, yo soy Valen Yo soy Sofi Hoy tenemos un video que me da demasiado cringe Estamos muy con cringe ¿Por qué cringe? No puedo creer que vamos a ir al primer mensaje que nos mandamos Y la primera charla que tuvimos Van a saber exactamente qué fue lo que nos dijimos ¿Cómo hice mi trabajo fino? No, no sé si hice mi trabajo fino No sé, tengo miedo porque no sé qué es lo que va a aparecer en estos mensajes Vamos a ir al... Yo no sé, por ahí me niegue Vamos a ir al principio Hay cosas que creo que no se pueden leer Pero bueno, las vamos a leer igual Mucho nervioso Quiero decirles que este video La idea de este video la sacamos De nuestras amiguitas Caro y Jules Y Caro y Jules ¿Caro y Jules le tiraste? Caro y Jules El carnicero del momento Y de Pilo Que también lo hicieron Y entonces sacamos las ideas de esos lugares Porque si vamos a plagiar Que se sepa quién le plagiamos Me parece importante Me parece importante Vamos a dar crédito de plagero Vamos a dar crédito de plagero Me encanta Bueno, entonces Vamos a estar leyendo los mensajes No sé si nos vamos a animar Yo hace... Imaginate que hay que volver Para allá, para allá Para Facebook Bueno, originalmente Allá están Así que bueno, arranquemos Dale ¿Estás lista, mi amor? No Pará ¿Sabes qué? Antes no te olvides Suscribite al canal Prende la campanita para que te enteres Cuando mandamos las notificaciones Cuando YouTube te manda las notificaciones Del contenido que subimos Y otra cosa Puedes ser miembro y ayudar Ayudas un montón Si tenés en el iPhone Directamente tenés ahí Unirte Es un botoncito azul Y te unís Y si tenés Android Tenés que ir a la computadora Y vas a ver en YouTube Debajo de nuestro canal Un botoncito azul Que dice unirse Exactamente Y sin el contenido Va a seguir siendo siempre gratuito El contenido siempre va a ser gratuito Nos ayuda un montón Ya estás suscripto seguramente Así que muchas gracias por eso Pero si no llegas a estar suscripta ¿Suscripte? ¿Cómo no vas a estar suscripto? Anda, suscríbete al canal Porque estamos en una campaña Para llegar a 200k A ver si llegamos ¡Vamos, que llegamos! Yo no sé si este año llegamos Pero bueno Para llegar a 200k La idea La idea de llegar a 200k Así que bueno Arranquemos con este horror Además, ¿sabes las fiestas que hacemos Cada vez que llegamos a un número? Bueno, mi amor Tenés que agarrar tu Tenés que agarrar tu teléfono Ir a Facebook Estoy intentando llegar yo Ni siquiera sé lo que dijimos al principio Es mucho Fue hace En el año 2015 O sea, vamos a leer los mensajes del año 2015 Miedo Recién estoy en Estoy, le estoy dando Y espera Lo que van a ver ahora Es básicamente Cómo arrancó Toda esta historia de amor Toda esta historia de amor Arrancó así Solo aclararles Que yo había subido Un posteo Que Sophie había posteado Sobre El amor El amor Sí Bueno, arranco Arranqué yo Ven Quiero mostrar que arranqué yo 13 de septiembre de 2015 A las 21.45 horas Hola Y yo a qué hora te respondí No dice Hola Te puse Estamos las dos lidiando con silencios Me parece ¡Ah! ¡Qué puesta! ¡Tara! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, le puse yo Tremendo Ya pasa Hace mucho que te separaste Tres meses Pero en el medio apareció otra persona La cual me dejó sin explicaciones Y jodió Y jodió Y jodió por su manera de cortar todo Por cómo venimos En fin Me jode mi cabeza Ja, ja, mi ego quizás Qué sincera que soy Es el ego Me cago en la primavera Un poco estos días Ja, 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 ja No paro de irse No estaba re nerviosa Aparte a todo esto Yo iba corriendo a ver sus fotos A ver y digo Esta chica no es gay Esta chica no es gay No sé por qué Con ese prejuicio de mierda Esta chica no es lesbiana Lesbiana Ja, 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 ja ¿Por dónde vivi? Vives le puse ¿Por dónde vives le puse? Colegiales Vos Vete López ¿Dónde mazo? Tenemos mil amigos en común Porque yo vi que ella tenía muchos amigos en común en Facebook No me fijé quién es Vi que tenés fotos con ella Una amiga en común Nos debemos haber cruzado en algún lugar Bueno, yo volviendo siempre al origen Al origen Quiero... Bueno ¿Qué onda esta persona? Se fue así como así Y le puse un gatito que dice chao Digamos que es una persona con un carácter demasiado duro Edad 27 Vos 34 Ja, ja Genial Y desapareció ¿Vos qué da tenés? 30 No tan así como que desapareció Pero veníamos a 2.20 Y clavó el freno de mano Y salí volando por el parabrisas Ja, 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 ja Ja, 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 ja Puse yo Igual Qué triste Yo estoy ahí medio en el pavimento todavía Igual No Lo próximo es genial Arriba Sos joven y bella ¿Quién dice eso? Pará Amo Que se cague Yo puse 42 42 al pedo tiene Siempre lo hice para sumarle a la actuación Bien Ja, ja Si, esta carrera tiene sus momentos Viste Ni me digas Lo sé Viví mucho afuera Ja, ja, ja ¿Dónde? Qué lindo Qué pelotuda ¿Por qué se reía ríndome? Qué pelotuda Dale Me doy vergüenza Dale Se veas cringe Le estabas tomando cringe Ay, sí No, a mí me encanta Igual que te rías Ay, ¿dónde? Qué lindo ¿Dónde vivís? Ay, perdón Perdón, perdón Me perdí California Y me muero Le puse Me muero Le puse Me fui a las 17 Y volví a las 24 Me estoy yendo a New York unos días y a Los Ángeles Con una beca para estudiar actuación en Berkeley Yo también, ja, ja Qué capa ¿Vos también? Sí, Nueva York y Los Ángeles ¿Qué? ¿Te vas a New York? ¿Cuándo? Octubre Ah, yo ahora en septiembre Mañana saco el pasaje, creo El 4 Casi coincidimos Ah, vuelvo el 4 Llego a la cama Si no es que me agarra la loca y me quedo Ehm, avísame y nos vemos Ja, ja ¿Tenés amigos? En LA Conocidos ¿Y te vas de vacaciones o laburo? Sos DJ también, ¿no? ¿Y qué onda ya? Difícil 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 Sí, estoy en eso So difficult Le puse Ja, 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 ja ¿Es eso? Pero arrancamos en inglés ahora Pero bueno Increíble Estábamos probando nuestros lenguajes Estábamos viendo a ver si la otra enganchaba Si entendí en inglés la otra ¡Qué idiota! ¡Los amo! ¡Los amo! Pero no, pero decilo Es que si no nos podemos reír de esto Pero, pero increíble Pero increíble ¿Por qué te viste? No, no quiero traducir, mi amor Ay, sí, dale Ajá, ¿Tienes tiempo? Longa historia, corta Ja, 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 ja Me salvé de un divorcio inminente Puse yo Porque no sabía ni mi nombre en ese momento ¿Cómo se me ocurre? Todo eso El universo sabe más, Sofi Y me mandó de vuelta ¿Vos decís? ¿Vos decís? Te venía a buscar Yo ya sabía Yo te puse ¿Vos decís? Ja, ja, ja Qué linda Me gusta como pensás Así que bueno Aquí ando cometiendo errores Y aprendiendo tanto Ja, ja Dejá de reírte, por dios Ja, ja Uf Cuánto ja, ja, qué pe**a Esta última me mató A método de analogía sobre el auto La voy a empezar a usar Ja, 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 ja ¿Cuál? Me olvidé ya Aparte podías crolear y fijarme Pero me dio fiesta La de 2.20 Salir volando por el parabrisas Ja, ja, ja La acabo de inventar Me encanta tu creatividad espontánea ¿Cómo se llamaba? Ay, me escuchen esto que es Glorioso ¿Cómo se llamaba? Jijijiji Gracias por lo del espontáneo Le digo Llego a p***a No, callate mi amor Que se ca**e Ja, 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 ja Ella se la re... Yo, mi amor Ella se la re... Perdón, perdón Ella se la pierde Total Perdón el corrector Quiero que a p***a ¿Qué sentiste cuando te enteraste que era una mujer de que estaba hablando? De la cual estaba hablando Salí corriendo Por un lado y para el otro No, no puede ser Ah, ay Entendí, laburás Llego a p***a Tal cual Tal cual Que se c***en las dos Que se vayan a c***ar juntas Seguro se conocen y se aman y se casan Ja, 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 ja Pero van a tener hijos feos Ja, ja, ja Estoy estallada de risa Seguro Yo también Bueno, ¿y cuándo vamos a tomar algo para seguir riéndonos? Si uno me cuenta que en realidad el segundo movimiento lo hiciste vos Porque yo siempre creí que había sido yo Buen plan Mañana puede ser O el martes Empezaba ella a patear las fechas Tengo radio y termino a las 22 horas Bueno, dale, avísame ¿Dónde es la radio por acá? Te paso mi cel Pero no tengo batería hasta mañana Engañita haces la radio Ah, un toque Ja, 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 ja Me muero ¿Te sacó el cargador también la yegua? Ja, ja, ja No Ja, ja, ja Me sacaste una carcajada Me hacías reír Ay, nada más sano Me hacías reír, no Me hacías reír de... Acá en los mensajes No, no, no Pero te reías posta Me estaban carcajadas de verdad del otro lado Me lo olvidé hoy en lo del fotógrafo Tal cual En lo del fotógrafo mortal Ir con los bolsos La dejaste en la pared Pasa Me cago en olvidarme el cargador Yo tengo dos Yo no, ja, ja Veo Le paso mi celular Te dormiste ahí Sí, mal Encima Me pasas tu celular Bueno, esperen Vamos a dejar acá Vamos a dejar acá el video Vamos a dejar acá el video Porque esto sí Hay más mensajes Mucho más Y una vergüenza Sí, se van poniendo acá Se van poniendo Terrible Así que si quieren que sigamos Sí Si quieren que sigamos ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes para seguir? 10.000 5.000 5.000 likes para seguir contando la historia 7.000 8.000 8.000 likes Para continuar con... ¿Qué? ¿8.000 o 7.000? 8.000 8.000 likes y continuamos develando esta historia de Facebook Terrible Con un cringe que nos estamos muriendo y te espalon transpirada del horror Ja, ja, ja Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.